Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a su canal. Si es la primera vez que estás aquí, te doy la bienvenida. Mi nombre es María y el día de hoy les voy a compartir la reseña del perfume Prerrogative de la marca de Britney Spears. Esta es la cajita, me encanta la combinación de negro y rosa. Yo tengo la presentación de una onza. Ahora, esto aquí es el sticker de Burlington. Ahí fue donde lo compré hace como un mes. Y bueno, esto era en el entonces que Burlington estaba abierto. Este, como les digo, me costó 10 dólares. La botellita, miren qué hermosa. A mí me encanta la botella. Hay chicas que me han dicho que no les gusta la botella, que está fea, que se ve barata. Bueno, yo respeto las opiniones de todo mundo, pero a mí sí me gusta, chicas. Me gusta que, miren, no sé si pueden darse cuenta, pero ojalá sí se note que el nombre resalta. Esta, es la misma, es el mismo vidrio de la botella. Me gusta eso. Lo que es negro, es un negro mate. Veanla. Voy a atomizarlo para que vean que el atomizador también es muy bueno. ¿Sí ven? Es potente. No sé si pueden ver, miren. Es potente, de hecho, el atomizador de este perfume. Yo creo que lo hacen a propósito para que te lo gastes más rápido. En fin, el perfume, chicas, cuando sale, sí tiene este toquecito, a ver, este toquecito de alcohol. Su salida. Pero ya una vez que se calme el toquecito este de alcohol, le da paso a un aroma dulce. Ahora, este aroma dulce es como un aroma frutal en general. No me hace pensar como en una fruta en específico, pero es como que mi olfato dice, esto tiene frutas. ¿Sí me entienden? Esto es por los primeros minutos. Vamos a ponerle alrededor de unos cinco minutos que llega, me saluda, me dice, hola María, ¿cómo estás? Y se calman. Entonces, este aroma dulce frutal le da paso a una nota de café. Ahora, su transición me encanta, porque se le percibe, o por lo menos en mi piel se percibe a la perfección, la nota de café. La nota de café. Y esta nota de café viene acompañada con el azafrán. El azafrán le da un toque de especias, pero el azafrán es suave. A mí me gustan las fragancias que el azafrán sea así como imponente, pero lamentablemente aquí no. Aquí el azafrán es suave, es algo tímido, así que en conjunto con el café le da un toque de especias. Como que más cuerpo, más carácter al café. Y también, no sé si la que tenga este perfume, déjenme saber, si a ustedes les pasa que este perfume tiene como un toquecito algo herbal. No sé si será solamente mi nariz, es como que el café, ese toque de especias, tiene ese toque de como herbal y a la vez dulce. No sé si tal vez será por esta nota de goji berry, que tal vez la nota de goji berry me esté dando como esta impresión de como algo dulce a la vez herbal. No sé. En fin, el perfume, una vez en sí que seca, en mi piel lo que destaca más es este aspecto como de especias. Este aroma de especias dulce y de fondo es que queda el café. Para mí es un aroma dulce, especiado, con ese toquecito ligeramente tal vez que yo percibo como herbal. Y de fondo queda el café. El café para mí está de fondo, como la base del perfume, pero no es lo que más destaca. En sí como que no hay una nota específica que destaque más en el perfume, sino que solo da esta impresión general de un aroma dulce, cálido, de especias, herbal. Y con ese fondo de café. El café en mí resalta mucho, pero solo cuando está de transición. El perfume lo comparan, mire, en Fragantica que lo comparaban con Black Opium. No, para nada. Esto no se, por lo menos en mi olfato, no se parece para nada a Black Opium. Black Opium tiene un aroma, el café, por lo menos en mi piel duraba más. Y era más dulce, más intenso, más sensual. Y pues no, yo no diría que este es similar a aquel. Es como si te gusta Black Opium, te va a gustar Prerrogative, pero más, este es como más para el día a día. Si me entienden, yo a Black Opium lo miraba como más sensual, más rumbero, vámonos con las chicas, con el novio, desaparezcámonos por toda la noche a rumbear. Este no, este es como, me gusta el perfume, pero es más como para el día a día. Eso es, es un perfume más para el día a día. Unisex, bueno, está calificado como unisex, ¿ok? Y yo creo que, sí, la persona, tú debes de usar lo que a ti se te dé la gana. Así sea de hombre o sea de mujer, si a ti te gusta, póntelo. Pero en general, sé que muchas van a decir que pega más del lado femenino y no del lado unisex. Este perfume lo veo excelente para el día a día, especialmente para climas fresquito. Creo que es excelente también para utilizarse en la noche. En general, es un perfume versátil del día a día. Ya como les comenté, cuando se trata de, en relación de precio y calidad, creo que fue una muy buena compra. En general, a mí me gustan mucho los perfumes de Britney Spears. Pagaría yo más por este perfume. La verdad es que lo máximo que yo pagaría por este perfume, en tamaño de una onza, serían 20 dólares. Más que eso, no. Pero, como les digo, yo he visto que estos los tienen bien, bien baratos aquí en Estados Unidos. Y nada, chicas, les mando un fuerte abrazo. Muchas bendiciones, mucha salud de todo lo bueno. Si te gustó este videíto, regálame una manito arriba. Bye, amores.